¿Qué se puede hacer de aquí a antes de esta elección? Es decir, al gobierno le quedan 14 meses de gestión. Hay una gran crisis entre los poderes del Estado. Se han desaforado ministros y está planteado un confrontamiento cada vez mayor entre los poderes. ¿Hay alguna salida en ese diálogo del que se habla? Bueno, la intransigencia de Daniel Ortega, porque vamos a ver una intransigencia totalmente, en que él tiene que ganar toda la pelea y todos los rounds. Él no acepta perder un round. Entonces, esta semana haberse dado esa desaforación, más bien fue echarle gasolina, algo que tenía una llama alta. Entonces, esas son las posiciones donde se demuestra una vez más de que Daniel, cada que viene un norteamericano aquí y da declaraciones que Daniel Ortega es una persona que no es viable para los Estados Unidos, porque esa es la verdad. Ellos dicen, cada el que va viniendo dice lo mismo. Entonces, él dobla la parada en tomar posiciones, en decir, hombre, aquí les voy a demostrar quién es Daniel Ortega. Hizo una huelga de tres días y la paró el día que él quiso. Y así desaforó a estos ministros. Y si se le ocurre un día de esto también, los votos liberales desaforan a un presidente. Entonces, yo lo que le veo a Daniel Ortega, él ya se tomó todos los poderes del Estado. Ahora, él va a asaltar el poder. Ahora, tu movimiento en la última encuesta que se dio a conocer esta semana de MIR, a pesar de que fuiste expulsado del frente y que ya tenés otra alternativa política, se mantiene, digamos, la fortaleza de la proyección de tu candidatura, pero no estás creciendo. Hay gente que dice que ya te estancaste. Bueno, Carlos Fernando, mira, mantener un 30% en todo un año no es tan fácil, te digo, honestamente. Yo lo que veo es lo siguiente, que de aquí a julio, agosto del próximo año, las diferencias van a andar en 4, 5, 6 puntos entre el segundo y el primero. No va a subir más, porque si vos le sumás a esto, esta es la otra decisión de los otros 4 o 5 puntos a definir de agosto, septiembre y octubre para las elecciones. O sea que ahí va a ser ya la diferencia, pero sí van a estar bastante. El primero y segundo lugar en ese aspecto, por decirte, Montialegre, con Levites a una distancia de 3, 4, 5, 6 puntos. Por ahí van a estar estas situaciones. A mí no me preocupe eso. Mientras se mantenga ese margen, yo estoy contento. Pero que tampoco suba Ortega, pues, que se mantenga Ortega abajo. Hay una percepción, Gerti, de que tu candidatura está centrada en tu persona, en tu carisma personal, pero la gente dice, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las ideas, las propuestas que tiene Gerti y Levite? Mire, el contenido de mi propuesta es uno, que todo aquel que está de acuerdo en este proyecto tiene que unirnos a una lucha frontal contra la miseria, para salvar a los más pobres de los pobres, hermano. Es que aquí ya la situación, ya hay un estadio mayor de la pobreza. Entonces, es luchar desde que nos metamos, de que un niño tiene que tener tan siquiera medio litro de leche diario, es una lucha que la tengo que llevar a muerte lo que me cueste, que un niño tenga medio litro de leche diario, porque no podemos que la niñez aquí no tenga la parte sustancial de la vida, que es la leche. Entonces, desde ahí, empezar al segundo estadio, que coma los dos tiempos, los tres tiempos. Tres, que tenga educación. Y cuatro, que tenga centros de salud. Pero eso no lo vas a hacer vos, Carlos Fernando, solo por decirlo. Tenés que crear lo más importante, que es la estabilidad política, para que hayan inversiones aquí. Para que haya inversiones. Entonces, yo tengo confianza, porque lo he mostrado en mis administraciones, que sí puedo realmente darle seguridad a la inversión nacional como internacional. ¿Cómo te ubicas vos frente al poder económico privado, frente a los grandes grupos de poder económico que tienen un peso fundamental en este país? Mira, yo me he reunido con los capitales grandes centroamericanos. No te estoy hablando de Nicaragua, yo no me he reunido con nadie aquí. Porque realmente, si yo he existido este año, es por ayuda de amigos míos fuera de Nicaragua. ¿Tenés compromisos con ellos? Ninguno, cero. Y no, y eso que lo sepa el pueblo de Nicaragua, y voy a darme eso a la cámara, yo no me comprometo ni por 10 mil, ni por 100 mil, ni por un millón. Yo voy libre como fui en la alcaldía. Pero el capital no da plata por cariño nada más. Pues yo te lo demostré. Más adelante piden rebajas de impuestos, piden concesiones, piden licitaciones. Yo te lo demostré en la alcaldía. Yo platiqué con el gran capital cuando era alcalde porque no me ayudaron. Y esto lo puedo decir públicamente aquí. Yo no tuve ayuda del capital nicaragüense, porque lo mismo estoy luchando ahora de no mantener ayuda del capital nicaragüense, que prefiero buscar en el exterior. Y gracias a Dios tengo muchos amigos. Y en esta reunión que tuve hace unos 20 días con Capital Fuerte Centroamericano, ellos están dispuestos, dicen, primero que vemos en vos una persona seria. Que vos cuando decís una cosa la cumplís. Tenemos 25 años de conocerte, otros desde chavalos nos conocemos. Y entonces Gerti ya sabemos la calidad de hombre que es y que tiene palabra. Y a nosotros nos interesa una persona que tenga palabra y que no rompa las reglas del juego. Por lo tanto esperamos apoyarte a vos. Pero hay salida Gerti, tenés un proyecto económico. Eso lo vamos a presentar de febrero en adelante nosotros. ¿Cómo te ubicas frente a la administración Bush? La gente sandinista de tu ex partido dicen que vos sos un instrumento de la política de Bush. Y por otro lado hay otra gente que dice que entre Gerti Levites y Daniel Ortega pues no hay ninguna diferencia para la administración Bush. Que son la misma cosa. Bueno, mira, es una de las cosas que me planteaban tanto el embajador Garza como el nuevo congresista. De que primero ellos creen que es una cuestión por informaciones que le han llegado de que le estoy sirviendo de caballito de Troya a Daniel Ortega para hacer el mismo proyecto. ¿Eso te han dicho? Se me han dicho y me habían discutido que una de las cosas que tienen una inquietud ellos que si realmente el rompimiento con Daniel Ortega fue total o ha sido pues un, como decimos los nicaragüenses, un truco. Y eso les dije claramente. Yo, Daniel Ortega, es como dicen, ya es un muerto y los muertos yo no hablo. Pero vos dijiste que Daniel y vos son zorros del mismo piñal. Bueno, lo dije en un momento de euforia, que en ese momento quise decir otra cosa, lo reconozco. Metí no solo las patas, el cuerpo entero lo metí ahí, hermano. Y estoy pagando un costo por no haber medido en ese momento lo que quise decir que era otra cosa. Pero yo le pido al pueblo de que tenga confianza, que tenga confianza en mi persona. Porque si algo yo quiero dejar nuevo en este país, es una persona que va a cambiar las reglas del juego, política y la cultura de este país. La encuesta de MIR de esta semana, dicen los ciudadanos en esa encuesta, que la única manera de terminar con el pacto es que se genere una alianza, dicen, de fuerzas políticas que no sean ni el PLC ni el FSLE, de la gente instintivamente te ve a vos y a Eduardo Montialegre personificando algo de ese frente antipacto. ¿Cómo visualizas ese proyecto? Mira, yo planteo de que la primera o segunda fuerza, pues, porque si llegara a ganar Eduardo, te estoy poniendo una hipótesis, de que no es un peligro para Nicaragua, pero no es la persona que va a sacar los problemas sociales profundamente, por una formación que él tiene de chaval. La formación mía es muy diferente, más ubicada hacia sectores más pobres. Entonces, en ese aspecto, pues, también puedo sacar una cantidad de votos muy fuerte. Y creo que entre los votos de Eduardo, que va a tener, y los diputados que va a conseguir, como los votos que voy a tener yo y los diputados, podemos sí hacer una alianza, antes, sí, y comprometida ante el pueblo, ya en el mes de julio-agosto. ¿Julio y agosto del próximo año? Del próximo año, tres meses antes. Firmar un acuerdo nacional donde los diputados que saquen la alianza GERTI 2010 estarán a la disposición del que gane para hacer una nueva constitución basada en tales y tales y tales y tales puntos. ¿Estaría dispuesto a debatir públicamente con Eduardo esos temas? Totalmente, no. Y no debatirlo, firmarlo. Con testigos del pueblo, pues, hermano. Que sea el pueblo el que nos juzgue, si compromete, si nos alcanzamos esto. Ahora, si el plan de gobierno de él se parece tanto al mío, pues yo también le diría, hombre, en todos estos puntos estamos de acuerdo. Las votaciones serán unánimes en proyectos nacionales. Bueno, estamos hablando ya de resultados electorales sin que hayamos llegado a las elecciones. ¿Hay condiciones para ir a elecciones con este Consejo Supremo Electoral, con esta ley, con estas reglas del juego? ¿Confías en el Consejo Electoral? Mira, yo este miércoles pasado, martes, pues, fuimos a inscribirnos al Consejo Supremo Electoral. Y cuando estamos entregando la alianza, el doctor Rivas, el presidente del Consejo Electoral dice, aunque el candidato que está aquí totalmente critica muy fuertemente y no tiene ninguna confianza, el Consejo Supremo Electoral en esta institución dice, le vamos a mostrar de que nosotros somos imparciales. Eso me dijo así, cara a cara. Entonces yo le contesté, espero equivocarme. Y esto es una prueba de fuego que van a empezar ustedes con la costa atlántica y me voy a retractar públicamente si ustedes van cumpliendo. ¿Qué pasa si te inhiben por una orquestación política? Hemos hablado de ese tema antes, que la Contraloría tiene una orientación definida, que eso puede terminar en el Poder Judicial. El Consejo Supremo Electoral puede decir, este señor está inhibido porque tiene un proceso. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Cómo reaccionarían vos y los demás candidatos? Bueno, primera cosa, no hay que descartar eso, porque te estoy diciendo que el asalto del poder de Daniel es ver cómo hace un gran fraude en las elecciones y ese fraude comenzaría por eliminar a un contrincante que sabe que le va a ganar. Entonces el decir, si este contrincante que me va a ganar ya lo elimino, que no haya elecciones, yo tengo un porcentaje alto de ganar las elecciones. Entonces ella la toma del poder, porque le van a reconocer su Consejo Supremo Electoral a él de que él es el ganador. Entonces te repito de nuevo, creemos que el pueblo en Nicaragua, yo no creo que el pueblo en Nicaragua va a aguantar esta situación. Yo recuerdo pues cuando Somoza es de los 19 años y llegué a los 45 para que Somoza cayera. Pero Nicaragua tiene un empacho, tiene un empacho de Daniel total. Ya hay un empacho, un empacho. ¿Vos has dicho alguna vez elecciones para todos o elecciones para ninguno? ¿Eso quiere decir que habría una crisis, que no habrían elecciones? Lo vuelvo a mantener y lo sigo manteniendo. Si Daniel Ortega comete ese error que le va a costar carísimo, de inhibir no a Gerti Levite, sino un hombre que tiene 700 mil, 800 mil votos, él está, lleva una confrontación con 800 mil nicaragüenses. Porque si también me van a mí a inhibir, date clarísimo que también Eduardo Montalegre le tiene varios casos, uno o dos casos le tiene, también se va. Tal vez uno primero y el otro después. Entonces ahí es donde ellos quieren y poner a un candidato del Partido Liberal que vos sabes que no va a sumar el 7, el 8% y que Daniel Ortega con un 25% gana las elecciones de ese voto duro que tiene y es el asalto, el asalto al poder. Vamos a las elecciones de la costa atlántica, que es lo primero, digamos, que está en la agenda política del país el próximo año. ¿Te parece que esas elecciones son un termómetro de las elecciones nacionales del 2006? No, mira, el político que se mete a solo ganar está perdido. Un político debe ganar y perder. Yo sé que no vamos a salir tan triunfantes como quisiera uno, porque el partido danielista, la cúpula, como Arnoldismo, tienen 15 años de ir a elecciones y tienen una estructura. Nosotros la estamos montando, esa estructura. Tiene gente que ya tiene un regado, pero yo lo que estoy pensando es poner las bases para un gobierno de la costa del Caribe, conocer bien a la gente e incorporar todo ese material humano, humano como económico al plan de gobierno nacional y dejar ya un tendido, un tendido nacional para las elecciones del 2000, para las elecciones de noviembre del 2006. O sea que yo solo llevo la de ganar, no llamo la de perder, llamo solo la de ganar. ¿Cuál es tu pronóstico en estas elecciones en el Caribe? ¿Quién gana? Bueno, va a estar, como yo lo veo, digamos, hay 90. De los 90 hay 60 miembros del PLC, que tiene 60 concejales, y 30 tienen los danielistas, son 90. Y los Yatama y los otros tienen 292. Y los dos diputados los tienen Arnoldo Alemán también, los liberales. Yo te puedo decir que de los 60 que tiene el anordismo, pierde fácilmente sus 25. Y Daniel Ortega pierde también un 50% en estas elecciones. ¿No te atreves a hacer un pronóstico de quién podría tener mayoría? Sería difícil por ahorita, sería difícil.